Salgueiro, Domingo, se viene con la pelota al rojo, a ver, me gusta. Se viene para acá Barco, libre Mesa, libre Mesa, libre Mesa. Barco, 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 Mesa, Mesa, y vale, 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 vale. Cántalo, 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 cántalo. ¡Gol! ¡Gol! De Independiente libre estaba Mesa, señoras y señores, el rojo, aquí en Paraguay, está ganando a Nacional por 1-0. Una recuperación de domingo decíamos, está bien Independiente, fíjense lo que hacen los dos, ¿no? Primero barco la paciencia para esperar el movimiento de Mesa, Mesa amaga una diagonal y se separa del lateral y le da la distancia a barco, ahí se separa del central o del lateral que había quedado allí cerrando la defensa. Gol marcado por Mesa, ya viene el central, el segundo palo, Santana que la bajaba, gol, gol, de Nacional, Caballero, Caballero empata el partido para el equipo paraguayo, señoras y señores, justamente Caballero empata el encuentro. A los 33 minutos de este primer tiempo, ahora está en 1-1. Sí, justamente este era uno de los puntos más fuertes, uno de los atributos de este equipo, cabezazo de Santana allí. Bustos, Bustos, todas bien, hace Bustos, ya dejó para Albertengo, viene para Bustos, sigue Bustos, Albertengo, Albertengo, se la lleva de prepa Albertengo, cae, mete Domingo, otra vez la tiene Bustos, sale bien Independiente en el segundo tiempo, barco, Domingo. No me voy a cansar de decir, es que es un jugadorazo Bustos. Sí, porque cuando llega acá tiene vocación de volante. Va con la pelota, Albertengo, saca del centro, volea, cabezazo, Fernández, gol, 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 gol. Gol de Independiente, ahora sí metió el centro Albertengo, ahora sí apareció Fernández, señoras y señores, Independiente, otra vez arriba, gana el Rey de Copas, gana 2 a 1. Entre la dinámica de Independiente, la capacidad para asociarse, de jugar de primera, mover la pelota, y las falencias, las falencias de Nacional Independiente, en otro buen arranque, hace este gol. Un centro pasado, fue esperando, hubo un claro en el sector izquierdo, picó en profundidad, un gran centro de Albertengo y el cabezazo certero de Ferriertan en los movimientos, no saben cuándo salir, cuándo entrar, y faltaba esta pieza, enchufarse, ¿fue afuera o adentro? Creo que termina arrastrándolo adentro, ¿no? O sobre la línea, muy finita, qué bien le cortó a contrapierna al defensor. Bueno, acá tiene gran parte de la clasificación Independiente, gran paso a la semifinal. Señoras y señores, hay penal para Independiente, penal para el rojo, 24 minutos y medio. 24 minutos y medio tenemos el segundo tiempo. Hoy con el VAR. Le digo al árbitro, lo miraba por tele, porque tenía para usarlo largo y tendido. Me gustaría ver si fue afuera o adentro, al límite. Le va a pegar Fernández. Sí, señor. Va Fernández para darle. 25 minutos, Fernández. Final para Independiente, 2 a 1, está ganando el equipo argentino. Fernández, Fernández, Fernández Fernández, Fernández, Fernández Fernández, Fernández atajón, Arquero, rebote Cantalo, 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 cantalo Cantalo, cantalo, cantalo ¡Gol! ¡Gol! Independiente Fernández, bateó el penal lo atajó el arquero, dio rebote y otra vez Fernández ahora independiente aquí en Paraguay gana por 3 a 1 sí, con suerte porque el arquero elige bien, se tira me parece que se pasó le quedó las manos muy pegadas al cuerpo y por eso ahí, ¿ves? muy casi en la barriga hace lo que puede en realidad para sacársela de encima y le queda Fernández que está iluminado, además ya de que entró y ahora hace este gesto como sacándose de encima la mala energía 31 3 a 1, está ganando el Rojo la va dominando para Camesa el Torito Rodríguez Domingo Maxi Senker enloquecido con esta victoria del Rojo Silva Rodríguez lo buscaban a Mesa la va dominando otra vez ahora y la tira independiente está abritado Albertengo, va por el cuarto Albertengo, Cantalo, 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 Cantalo Cantalo, 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 Cantalo Bolaso, Cantalo, Bolaso, Cantalo, Bolaso ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Albertengo Golazo del equipo argentino Una jugada de futsal Señoras y señores Estaba habilitado o no estaba habilitado Ya lo cuenta la torre Después que Albertengo, que Fernández, que Albertengo Finalmente el flaco termina marcando el cuarto Independiente 4 Aquí en Paraguay, Nacional 1 Se jugaron un picadito dentro del área Todo lícito Una pelota que se pierde, pie en mesa nuevamente En la carrera saliendo rápido de la pérdida Con esa gambeta, quebrando la línea con el pase Una defensa aturdida Ya Imposible defender así bien En línea, sin presión Hombre separado